A las familias que se acercaron, bueno, le voy a contarles un poquito que en el marco del proyecto tango que tenemos armado para este año con los chicos de este y séptimo grado, queremos convocar artistas y representantes del tango en nuestro país, que es nuestra música ciudadana y que tanto nos representa en el exterior. Y bueno, en esta oportunidad tenemos el honor de presentarles al dúo El Arrime, que tuvieron el hermoso gesto de querer venir a la escuela para acercarnos a su música. Ellos son gratisango, vals, milongas, y bueno, en el momento que les propusimos con Gastón, que es el profesor de tango, que viniera a la escuela, no pusieron ningún pero y enseguida se ofrecieron a venir. Así que bueno, quiero que recibamos a Tato y a Cindy con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!